Hoy se ha convocado una mesa minera municipal con el fin de tratar precisamente los diferentes procesos de minería que se adelantan en el municipio. Hemos hecho ya unos recorridos directamente en territorio y pues hoy venimos con las instituciones a crear una ruta de trabajo frente a la minería que se está desarrollando en Río Sucio. Queremos escuchar de parte de las instituciones también pues como sus responsabilidades para contribuir en el manejo de esta. Es importante mirar cómo es el contexto en el cual nos encontramos en el día de hoy ya que como nueva administración desconocemos también pues precisamente ese contexto municipal y pues queremos escuchar de parte de las entidades competentes para el manejo e intervención en la misma pues cada uno de las responsabilidades que les atañe y construir en conjunto esa ruta de trabajo. Hay que reconocer que la actividad minera en el territorio del resguardo Cañamóbulo Mapieta es una necesidad fundamental para la subsistencia de la población y entonces necesitamos de espacios como estos poder coordinar con las instituciones competentes del control para la actividad minera todas esas acciones necesarias para garantizar también la sostenibilidad de la misma actividad, el medio ambiente y lógicamente la convivencia de la comunidad. Entonces hoy la administración municipal de Río Sucio ha tenido a bien convocar a esta primera mesa ellos tienen una gran responsabilidad que es dar cumplimiento a la sentencia T530 y por ende pues queremos entonces acompañar la administración en esta idea de aperturar unos diálogos con la comunidad, con el gremio minero, con las familias que hacen actividad minera y poder armonizar esta situación que no es nada fácil de manejar porque si bien es cierto, si no se planea bien, si no se hace de manera responsable pueden haber afectaciones graves en contra de los recursos naturales para la sostenibilidad del medio ambiente entonces lo que queremos es eso, llegar a puntos de encuentro donde podamos garantizar también los derechos de la madre naturaleza y lógicamente de la pervivencia en el territorio. Lo que queremos como administración no es de entrar precisamente a atropellar una actividad que sabemos que es importante, que moviliza la economía de nuestro municipio pero también es importante llegar a esos puntos de acuerdo con ellos de realizar una minería también responsable con nuestro medio ambiente que es el que se ve más afectado dentro de estos procesos mineros. Lo que queremos es internamente con las instituciones generar esa ruta de trabajo para que desde acá ya salgan otros espacios donde los escuchemos a ellos como actores les socialicemos como esa ruta de trabajo y podamos entrar a empezar a desarrollar ese plan de trabajo que diseñemos en el día de hoy. ¡Gracias!